Hola, yo soy Sandra, aunque me gusta que me llamen más San. He sido alumna de laboratorio creativo. Justo acabamos de terminar el viaje que fue Lab hace dos semanitas aproximadamente. Y ha sido, como decía antes, un viaje. Ha sido un viaje personal, un viaje vital, un viaje de reinvención profesional, pero sobre todo un viaje de transformación interno. Porque para mí el laboratorio creativo es como que produce una especie de efecto dominó con las preguntas que te hace Lola, con las prácticas, las actividades, las conversaciones que se mueven en las sesiones con Lola y con el resto de las compañeras. Es como inevitable que no te muevas porque Lola te empuja a hacerte preguntas que posiblemente lleves mucho tiempo de tu vida teniendo la intuición de que tienes que hacértelas, pero procrastinándolas. Y Lola no te deja escapar. O sea, Lola te enfrenta con empatía y con cariño, pero con firmeza a que no te escapes de preguntas que son necesarias si quieres crear una vida que realmente tenga sentido para ti. Entonces, en ese sentido, la experiencia de Lab es muy transformadora porque en mi caso al menos produjo una especie de efecto dominó no solo en el terreno laboral y profesional, que claramente ha sido el fruto de una reinvención, sino que me ha hecho reflexionar acerca de todas las demás áreas que componen mi vida y empezar a movilizarme para construir una vida que tenga sentido para mí. Y esa es otra cosa que creo que es invaluable del laboratorio creativo y del proceso en el que te guía Lola paso a paso durante las 12 semanas que dura, que es que te ayuda a decir, en realidad no tengo que seguir ningún camino, sino que puedo crear mi propio camino. Y eso para mí es una de las experiencias más maravillosas. En su momento decidí apuntarme porque tenía muchas ideas, pero no conseguía juntarlas y lograr que desembocaran en algo tangible. Y para mí el laboratorio creativo en este sentido ha sido súper útil porque me he dado cuenta que un montón de habilidades personales y de habilidades profesionales que creía que eran totalmente dispares e incompatibles, las puedo integrar y hacer como si estuviese literalmente en un laboratorio y pudiese juntar todos esos ingredientes y crear mi fórmula base, como si estuviéramos en una clase de química. Entonces en ese sentido para mí ha sido súper valioso porque he salido del laboratorio creativo con todas esas ideas que tenía bajadas a tierra y desembocando en un lugar fijo. Entonces lo que tengo que hacer es seguir ese camino. Lo que he aprendido en el laboratorio creativo es a jugar, a experimentar y a probar. No solo en el terreno profesional, sino en el terreno vital. Creo que conforme pasan los años nos volvemos muy serias porque también el sistema educativo nos hace volvernos muy serias. Entonces creemos que si probamos fallamos, entonces fallar es fracasar. Y en el laboratorio creativo aprendes a que probar y experimentar forma parte de un proceso y que es necesario para que encuentres como esa fórmula base que sirva para ti y que sirva para tu vida. He aprendido también a lo que decía antes, a integrar todas esas partes de mí, tanto personales como mis habilidades profesionales, de forma que no tengan que quedarse afuera, sino que es como una caja de herramientas que vas sacando según qué habilidad para según qué cosa cuando la necesites. He aprendido también que no estoy loca y que no estoy sola, que somos muchas las mujeres, que somos creativas, que queremos vivir de forma diferente y que creemos que es posible vivir de una forma diferente. Y aprendí a eso, a que no tengo que seguir el camino preestablecido por nadie, sino que puedo hacer algo mucho mejor que es crear mi propio camino, escribir una historia, escrita con la tinta de mi bolígrafo y no he escrito con los miedos o las expectativas o los planes que otras personas o mi entorno o mi cultura puedan tener para mí. Lo que más valoro del laboratorio creativo es fundamentalmente el espacio de sostén, porque es un sostén, el espacio de sostén creado por Lola con su acompañamiento todas las semanas y el sostén del grupo de las compañeras es maravilloso y para mí es de lo mejor darte cuenta de lo que decía antes, que no estás sola, que no estás loca y que hay otras mujeres con las que compartes intereses, valores, formas de entender la vida y que creen en esto, en que otra forma de trabajar y de vivir es posible. Y la verdad es que se lo recomendaría a las personas que están con muchas ideas pero que no son capaces de bajar esas ideas a tierra o que creen que sus ideas son muy dispares y no consiguen que confluyan o desemboquen en un punto concreto. También se lo recomiendo a mujeres que sean creativas y artísticas y sientan que en sus trabajos se les está asfixiando el alma, que sienten que su creatividad está muriendo en trabajos de 9 a 6 con un jefe que le dice lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, cuándo lo tienen que hacer y cuánto pueden cobrar y cuándo pueden irse de vacaciones. A ese tipo de gente también se lo recomiendo. Se lo recomiendo a las personas que tengan la intuición y crean que se puede trabajar de otra manera, que se puede vivir de otra manera y que ya intuyen que tienen talentos y que tienen habilidades que son especiales y que llevan ya tiempo con la idea de siento que estoy hecha para algo más, siento que mi vida no tiene sentido en este formato de sistema laboral tradicional. A esas personas, desde luego, también se lo recomiendo. En unos meses me veo con mi emprendimiento y con mi negocio creado según el camino que nos ayudó a trazar Lola porque eso también es algo maravilloso que tienes el camino trazado, es decir, evidentemente luego tú creas tu camino, pero tienes como esa guía, continúan con Lola, con las sesiones, con los descargables, las actividades, las propuestas, las lecturas, las recomendaciones. Y también se lo recomiendo, que esto es algo que me faltó antes, a una persona que esté buscando un híbrido entre un programa que le ayude a indagar en ella, que sea un proceso de autoconocimiento, pero que también tenga la parte de, oye, a ver, aquí hay que queremos crear un negocio que sustente la vida que queremos vivir, la vida que deseamos vivir y por lo tanto necesitamos también saber de dinero, necesitamos saber de cómo funciona un negocio, necesitamos saber de marketing, necesitamos saber de comunicación porque a mí me pasó que antes de llegar al laboratorio creativo, muchos programas tenían mucho, o sea, estaba muy desarrollada la parte de autoconocimiento, pero poco lo que es ventas, dinero, marketing y comunicación, o al revés, tenían mucho de la parte más de planificación, negocio o estrategia, y muy poco de autoconocimiento. Entonces a mí me parece que el laboratorio creativo y lo que hace muy bien Lola es que consiguió crear ese híbrido de estas dos áreas que me parecen fundamentales para vivir de un trabajo que te apasione, pero que a la vez sea rentable, que sea sostenible en el tiempo y que no estés totalmente estresada a fin de mes porque sí, te apasiona lo que haces, pero termina quedándose en un hobby que te sale muy caro. Entonces el laboratorio creativo también te ayuda en este sentido y es un proceso realista y tangible. Así que bueno, esa ha sido mi experiencia, espero que te sirva, espero que si en algo de lo que he contado te identificas, te anotes, porque créeme que vas a salir del laboratorio creativo con mucho más que con un plan profesional, que con una reinvención profesional, creo que vas a salir siendo más tú, más auténtica, sintiéndote más conectada contigo misma, con tus talentos, tus habilidades, tus sueños, más decidida, más firme y siento que va a ser como una forma no solo de presentarte nuevamente frente al mundo, sino va a ser como decirte a ti misma hola, me presento de nuevo, aquí estoy, esta soy yo. Así que bueno, espero que te sirva y que te anotes porque es una experiencia transformadora y preciosa. Y bueno, de paso, le doy las gracias a Lola, gracias Lola, por tu maravilloso trabajo, por tu energía, por tu cariño, por tu dedicación y a todas mis compañeras de la edición 16 de laboratorio. Te quiero Lola y os quiero a todas. Gracias.